Música Amor chiquito acabado de llegar Que de mi canto eres todo mi querer Que de mi canto eres este amanejo en misión Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito acabado de llegar Ay amor chiquito acabado de llegar Música Música Amor chiquito acabado de llegar Que de mi canto eres todo mi querer Que de mi canto eres este amanejo en misión Porque te quiero y te doy todo mi amor Música Amor chiquito acabado de llegar Vaya amor chiquito acabado de llegar Música Amor Chiquito Música Te quiero Música 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 ¡Piquito!